Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la asistencia de parte del Tribunal del Teunet. Agradecerles, verdad, porque estamos en un proceso muy importante para la universidad, como es la lección al próximo rector, verdad. Entonces, bueno, muchas gracias a los señores candidatos, don Guillermo Carpio, doña Rosa Vindas y doña Marlene Víquez. Entonces, ellos vienen a suponer los planes de gobierno, digo, los planes que tienen para la universidad, de trabajo para la universidad. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a Alejandro, Alejandro es el delegado nuestro en el centro universitario, y nosotros a nivel del Teunet queremos darle ese protagonismo que se merece el centro, y también el auxiliar nuestro en el centro. Entonces, por eso, la bienvenida de don Alejandro, como persona principal y como anfitrión de esta actividad en el centro universitario. Bueno, para el Teunet es un gusto poder abrir este espacio, que precisamente este centro universitario es el que abre el espacio de giras que programamos a nivel del proceso de rectoría 2014-2019, y estamos precisamente en una dinámica para que los candidatos den a conocer sus planteamientos, su pensamiento y sus ideas en favor y en favorecer la universidad hasta la distancia. La dinámica que vamos a hacer es una dinámica que ya la hemos desarrollado en otros momentos como tribunal electoral, y consiste en lo siguiente, los candidatos y candidatas van a tener 15 minutos para exponer sus pensamientos y sus ideas, después vamos a dar un espacio de consultas, esto va a dar unos 15 minutos, las consultas pueden ser por escrito o pueden ser a micrófono abierto, esto también vamos a dar esa posibilidad, y entre esas consultas los candidatos y las candidatas van a tener de recoger esas impresiones de los presentes. Seguidamente, ellos van a tener 5 minutos para responder cada uno, vamos a tener una réplica de esas respuestas, y les vamos a otorgar 4 minutos a cada uno de las dos candidatas y el candidato, y vamos a hacer un cierre también de la actividad con un mensaje de ellos por dos minutos. Esa va a ser la actividad que vamos a tener el día de hoy, darle la bienvenida a los estudiantes y funcionarios del centro, y obviamente a los señores y señoras candidatas que han propuesto sus nombres para la elección de rectoría 2014-2019. Y sin muchas palabras, iniciaríamos con doña Marlene Víquez en el orden, ellos tienen un orden, ahí también los estamos presentando, en ese orden vamos a trabajar la dinámica de ese primer encuentro de centros universitarios. Doña Marlene Víquez, 15 minutos. Buenas tardes a todas y todos. Primero que nada es un gusto estar acá, para mí el poderme postular como rectora para el puesto rectora para los próximos 5 años, es el simple hecho de estar acá, ya es un honor. Y les he entregado, porque sé que este proceso es un poco cansado, pero les he entregado un brochure a las personas que están hoy acá, para que puedan conocer a partir de hoy como empieza la campaña, entonces yo puedo entregar ya el brochure que hice para poder entregárselos a cada una de las personas en las cuales me presento. En relación con este brochure, ustedes lo pueden ver, simplemente lo que me motiva es el pensamiento principal para postularme, es el que la UNED se llega a consolidar como una institución que democratiza la educación y el conocimiento, se vincula a profundidad con las necesidades de las regiones y los distintos sectores de nuestra comunidad nacional, y que aporta de manera crítica y propositiva a los grandes asuntos nacionales. Para mí la UNED son los centros universitarios, y desde ese punto de vista es ahí donde se siente la universidad, no es la UNED Sabanilla, sino es la UNED de los centros universitarios. El programa que está establecido al interior de esto, ustedes podrán notar que está concebido en seis ejes, esos seis ejes, la primera es la persona, entendida como el eje central del presente y el futuro de la UNED, y donde el punto fundamental de acá es la autorealización del estudiante, la permanencia y éxito del estudiante en la institución, porque son muchos los estudiantes que ingresan a la UNED, pero también son muchos los estudiantes que no logran concluir. En ese sentido, pues entonces nuestro esfuerzo está dirigido precisamente a esas bases fundamentales y a brindar el apoyo académico y la orientación académica que necesitan. También está en fortalecer los vínculos de esa relación que se da entre la universidad con los estudiantes, brindar espacios para que puedan tener una mayor relación con nuestra universidad y que sean partícipes de lo que son los procesos universitarios y además de eso, de la vida universitaria. Eso no es por casualidad, porque si revisan atrás, esta servidora fue parte de todo el proceso, bueno, es obvio por qué, ¿verdad? Es tanta la historia que tiene la UNED que la vida me ha hecho, me ha brindado la oportunidad de estar en distintos procesos. Uno de esos procesos es que los estudiantes puedan participar en la toma de decisiones. Allá en el 87, cuando se impulsa la Federación de Estudiantes, es esta servidora la que la impulsa en el Consejo Universitario para que haya una Federación de Estudiantes en la universidad, porque existía un papel, un documento, pero no se había llevado a cabo en la realidad y existen las actas que hablan por sí solas en eso. Luego me tocó en el año 2000 defender lo que es el Fondo Solidario para los Estudiantes, de lo contrario, muchos estudiantes de los centros universitarios no podrían participar en la toma de decisiones. Luego tenemos en el eje 2 el sistema de gestión académica y administrativa. Ustedes se podrán dar cuenta que aquí está fundamentado en una gestión renovada para que realmente haya una mayor fluidez, haya una menor verticalización del poder y realmente se dé la, en el caso de los centros universitarios, la plena desconcentración administrativa y académica, que ha sido una gran aspiración de muchas personas que hemos laborado para la universidad. Obviamente que ahí van a encontrar ustedes lo que es el apoyo a las becas estudiantiles. En el año 2009 esta servidora, y tengo que decirlo así porque de eso es la vida, en el año 2009 las becas de la universidad estudiantil no habían ascendido. Esta persona es la que impulsa a través del consejo universitario con el anterior rector, don Rodrigo Arias, y le logro mostrar que a pesar de que el FES institucional había crecido durante cinco años, las becas estudiantiles no habían crecido. Entonces ahí hablan las actas por sí solas, se conforma una comisión y se incrementan las becas con un proyecto que dichosamente ha funcionado y que requiere mayor fortalecimiento. ¿Por qué? Porque en el caso de la UNED, las becas son uno de los elementos esenciales para que el estudiante se mantenga con la universidad. Y eso porque ya lo comprobé. También se habla sobre el uso de las tecnologías en los procesos de aprendizaje, sobre la evaluación de los aprendizajes. Esa evaluación que no sea memorística, sino que sea realmente para un estudiante que sea creativo, que tenga libertad de pensamiento, que le forme criterio, que sea independiente. Eso es lo que necesita Costa Rica hoy día. Una persona crítica, propositiva, en ese sentido es que se está trabajando y haciendo la propuesta. Luego está lo que es la carrera universitaria para los compañeros y compañeras funcionarias, de manera que existan tres, se puede visualizar como en tres vertientes. La carrera administrativa, la carrera profesional administrativa y la carrera profesional académica. Luego tenemos también lo que es fortalecer la transparencia. Todos los procesos en la UNED deberían ser transparentes. Estar en la red, así como están las actas del Consejo Universitario, en la web, deberían de estar todos los documentos de la UNED en la web, desde las minutas del CONRE, desde el Consejo Universitario, las actas, desde los consejos de Vicerrectoría, etcétera. Porque la universidad es una de las mayores conquistas del pueblo costarricense y se financia con recursos públicos. Y por eso es que tenemos que fortalecerlo y con eso incrementar el índice de gestión institucional. También el eje de que es la universidad-sociedad, que es apoyar el fortalecimiento de todas las actividades desde los centros universitarios. Porque es ahí donde se encuentra la universidad con la sociedad. Y es ahí donde la universidad puede decir, damos respuestas asertivas a esa demanda educativa que quieren las regiones. Una mayor presencia en las situaciones de carácter nacional, de manera que la UNED contribuya a un establecimiento de políticas públicas que favorezca no solamente a las comunidades, sino que se visualice como una sociedad integral, solidaria, que ha sido Costa Rica y donde permanezcan esos valores de equidad social. Luego está el eje 4, que es de la internacionalización y la cooperación. Esto es muy importante porque hoy una universidad, si no se vincula hacia otros espacios, hacia otras regiones, las pasantías, las pasantías estudiantiles, de los funcionarios, de los académicos, las redes de cooperación, todo eso es muy importante. Esto es como el fútbol, se lo voy a poner así. Si usted no se entrena para ir a un mundial, ¿me logra explicar? Entonces, cuando va al mundial, no hace un buen papel. Bueno, para poder competir a nivel internacional como una universidad de calidad, tenemos que saber cooperar y trabajar con alianzas estratégicas en ese sentido. Luego tenemos el desarrollo del talento humano, que es uno de los aspectos fundamentales de la universidad, y en este particular lo que yo estoy proponiendo es un programa especial para que aquellas generaciones, las más jóvenes que tiene hoy la UNED, puedan asumir la responsabilidad porque son los que van a liderar la UNED en los próximos años. Y el último eje, que es la visión institucional, es como la mira esta servidora, que es el eje 6, como la mira, como una universidad comprometida, como una universidad con conciencia social, como una universidad que tiene capacidad de poder tomar ciertas decisiones y generar conocimiento y ofrecerle a la sociedad lo que la sociedad necesita. Una universidad donde defiende la autonomía bajo un fundamento esencial, que la educación es un derecho, y no se llega a ver como un bien que se puede comerciar. Por otro lado, tenemos una praxis educativa, y en el cual uno quisiera que en esas praxis educativas, como se indica aquí, se alimenten más los procesos democráticos, autónomos, la innovación, pero sobre todo el respeto, la convivencia hacia las otras personas. Con tantos problemas que ustedes hoy por los medios de comunicación, la televisión, logran ver, debemos de sentirnos más bien agradecidos con Dios por el país que tenemos, pero también hay que protegerlo, hay que defenderlo, ¿me explico? Para que las próximas generaciones, los hijos de ustedes, los nietos míos o los bisnietos puedan tener un país que realmente puedan disfrutar lo que hoy nosotros hemos podido disfrutar. En síntesis, es un programa simple, pero con mucho cariño y amor a una institución que le he dedicado toda mi vida, y pensando que la UNED es una de las mejores conquistas que tiene, donde tiene que ser defendida y protegida, porque esto no es la finca de nadie, sino que es del pueblo costarricense. Al lado de atrás aparecen los grandes pilares, en la parte amarilla, para que ustedes lo puedan ver, y sobre esto puedan darse cuenta cuál es, qué es una universidad, no es un instituto de formación, cómo es que se consigue una universidad. Y por último, pues decirle que acá también aparece cuáles han sido mis grandes aportes, lo que han sido para la institución, desde la creación de las escuelas, si no fuera que Dios me dio la oportunidad de estar en un consejo universitario para poder, contra viento y marea, crear las escuelas, por aquel entonces, allá en el año 89, la universidad no tenía escuelas, pero tampoco existían muchas otras cosas, que ahí ustedes lo pueden ver, sobre todo a los inicios de la UNED no existían becas para los estudiantes. Estando en el consejo universitario, el primer asunto que, digamos, que los primeros recursos que se le dieron a la universidad para los estudiantes fueron 10 millones para que se dieran becas. Hoy, gracias a Dios, se tienen mayores condiciones y mejores apoyos. Nos falta mucho por crecer, pero sobre esa base tan rica que han generado las administraciones anteriores y todas las personas que hemos elaborado en esa universidad por tantos años, es que yo estoy ofreciéndome para hacer y contribuir a que esta universidad sea cada vez más flexible, más democrática, que se le dé el valor que debe tener y que realmente se sienta en todo el país a nivel nacional. Yo sé que me sobran como dos minutos o tres minutos, pero sobre todo, con esto me doy por satisfecha. Nada más decirles que más bien me gustaría escucharlos y ver de qué manera yo puedo evacuar las consultas que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias. Buenas. Buenas tardes a todos los estudiantes, compañeros, compañeros candidatos, compañeros de este centro universitario y a todos aquellos que desde este momento estén a través de Onda UNED conectados con este proceso electoral 2014-2019 de la Universidad Estatal a Distancia. Muchachos, qué honor estar acá. Al igual que lo dije ayer, le doy gracias a la UNED por darme la oportunidad de participar en un proceso electoral que en este momento me permitirá dar a conocer mis ideas y ayudar al país. Pero yo no soy don Luis Calpio conocido ni doña Marlene concejal de tantos años y una persona de tanta experiencia. Por eso, a mí me toca hacer una presentación diferente. Mis ideas, mis ideas están ahí y no se van a mover. Los voy a invitar a que todos ustedes entren a la red, como cuando yo le digo a los muchachos que son mis alumnos, entren a la red. Ahí va a estar en el tribunal electoral mi programa, mis ideas. Las ideas, aquí ustedes van a ver en un banner que les traje, mi Twitter y mi Facebook. Y ahí podemos hablar de todas las ideas que yo ahí les estoy poniendo. Pero yo quiero aprovechar hoy estos 15 minutos para contarles de quién es Rosa Vinda porque ustedes no me conocen y legalmente yo votar por alguien que no conozco está más difícil. Entonces yo voy a dedicar la mayoría de la exposición a decirles quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, como dice la canción. No soy de aquí ni soy de allá, pero sí es importante también tomar unos 5 minutos para darles una pincelada de lo que sí. Ya hoy me toca contarles con respecto a lo que es mi propuesta y qué es lo que yo veo para la UNED. Esta que está aquí presente se llama Rosa María Vindas Chávez, oriunda de San Pablo Heredia, que aprendió a andar en bicicleta aquí en Palmares de Pérez Ceredón, porque mis papás adoptivos, de casualidad, fueron de acá. Entonces aprendí a nadar en el Pacuare, por cierto, a sacar barbudos que eran riquísimos en aquella época. No me pregunten en qué año, porque eso no lo quiero decir, aunque ustedes no quieran creerlos. Y he sido una docente de vocación, desde el año 1988, que me egresé de economía. Así es que yo creo que por ahí veo alguno que en alguna ocasión me tocó tener de alumno. Adoro, como siempre he dicho a mis alumnos, la docencia. ¿Por qué? Porque como economista sé que para poder en este país superar la línea de pobreza, teníamos que haber alcanzado por lo menos el tercer año universitario, porque si no, no salimos. Hoy traía estructurado un discurso diferente. Hoy quería decirles a ustedes qué espero yo de la UNED. Yo hoy quería venderles a ustedes, vean muchachos, tenemos que saber la norma, hay que hablar de autonomía, hay que ver que los muchachos necesitan más becas, hay que ver que tenemos que conseguir ingresos, hay que ver cómo tenemos más tecnología y hacemos de esta universidad una universidad de calidad. Sí, todo eso lo quiero decir. Pero cuando estaba ahí sentada y veía sus carillas, y me veía yo, cuando en aquellos años empecé, empecé lavando carros. Mi primer trabajo, mi primer trabajo, fue lavar carros. Y cuando veníamos ahí en el bus, le decía yo a los compañeros, ¿saben qué? Ahora estaba viendo y estaba analizando, ahora que me tuve que poner a hacer la perspectiva de mi vida, de dónde salí. Me acuerdo cuando para poder ir a la universidad, UCR, a estudiar economía, me tenía por lo menos que lavar tres carros para que me alcanzara para los pases. Y no solo lavaba carros, también limpiaba casas. Así es que ahora me pueden ver en el carrito que gracias a Dios me ayudó en la vida y que crecí, pero yo salí de una familia donde mi papá era carpintero, mi mamá ama de casa, menor de trece hermanos, la docena del diablo, que gracias a Dios me chinearon tanto que cuando ya yo estaba, terminé la escuela, mis hermanos mayores habían estudiado y me ayudaron a ir a un colegio privado y casi me hago monja, pero no me hice monja, no me hice monja, porque me rebelé. Sí, he sido una persona que quien me conoce, soy medio incomodilla, porque me aprendí las leyes, estudié trabajando en la asamblea, entonces me aprendí las leyes y aprendí lo que era la teología, la norma y lo importante que es la normativa, porque la normativa bien aplicada nos marca la cancha y nos dice para tratarlos a ustedes igual, apliquemos la norma de esta forma. Es uno de mis grandes virtudes, pero también uno de mis grandes defectos, porque mucha gente dice, doña Rosa, usted súper norma y las normas no resuelven todo, no, hay que tener espíritu humano, pero para ser equitativo creo que es importante la norma. Si ustedes ven, con permiso los caballeros que aquí nos acompañan, ¿qué es lo que yo veo y qué es lo que vería importante en este caso en la norma? En este caso, lo que veo importante en la norma, voy a hacer lo que hago en mis clases de economía, porque yo no me puedo quedar quedita. No la saqué la tableta. Le diría esto, si ustedes ven quienes estamos acá, ¿qué estudiantes están acá? En su mayoría mujeres. No estoy mintiendo, y no es porque los muchachos no, los que están, que he dicho que están por acá, pero ¿cuál es la realidad en este momento del país? Una realidad muy difícil. Ya no estamos en la época de mi mamá, que como ama de casa y mi papá carpintero podía sostener una familia. Ahorita todos tenemos que incorporarnos al sector productivo. Y las mujeres, por supuesto, pero nos es más difícil trasladarnos. Y entonces, ¿por qué estudiamos en la UNED? Porque es la institución de educación superior que dé conformidad con su norma. Véanlo, ahí lo dice, no lo estoy inventando yo. Dentro de todo se va a encontrar esa parte. ¿Cuál es la razón de ser de la UNED? Para poder establecer un plan, se hace indispensable conocer la razón de ser de la instancia para la cual se presentará la propuesta. Es por ello que de manera muy rápida, vamos a ver cuál fue el acuerdo de creación. La ley de creación de la UNED, la 6044 de 1977, yo creo que algunos ni habían nacido, pero ahí vamos, fue la misma creada para proporcionar a los costarricenses una institución de educación superior especializada en la enseñanza a través de los medios de comunicación social. Ahí está el detalle, dijo Borgojo. ¡Ah, caray! Dijo, a ver, Pacheco. ¿Qué pasa? Pasa. Que cuando en 1977 se creó la UNED, se consideraba que los medios de comunicación social en ese momento eran los, era el radio. Entonces, doña Marlene dice que ya recuerda, y yo sé que don Guillermo también, porque muchas veces son muy orgullosos de haber estado en esa institución por tantos años, les tocaba venir en bus, a caballo e ir a las zonas más alejadas, porque la UNED tenía que llegar y tiene que llegar a todos los costarricenses. Pero los tiempos han cambiado, y yo difiero de mis compañeros a veces en eso, porque sí, hay que llevarle la educación. Yo tengo alumnos, ahorita yo doy clases en Neyli, o daba, ya ahora me estoy, me da, daba clases en Neyli, y le decía a los chiquillos que tienen que venirse cuatro horas en bus, bueno, pero tienen la UNED, se meten a internet, y si no se pueden meter a internet, veamos a ver cómo compramos una tablet, ahí metemos toda la materia y les damos las prácticas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad actual de nuestro país? En este momento, ¿qué tenemos que hacer para llegar a los que más lo necesitan, a los que no están pudiendo tener educación superior? Tenemos que reubicarnos. ¿A quiénes? No porque ustedes sean de Pérez de León, están allá larguísimo. Si yo les cuento que yo he venido aquí al tenedor a comer, y es un restaurante de cinco estrellas, y he ido a bailar, no les digo a ustedes cuáles son los buenos bailes acá, y aquí se desarrolla, y hay más ropa bonita que en muchos otros lugares. ¿Qué es lo que sucede? Al igual que ustedes, allá en San José ahorita, hay una serie de muchachos que tienen para poder sobrevivir que trabajar. Y muchos de los muchachos que nosotros conocemos aquí en San Isidro General, allá en San José y en muchos lados, ¿dónde están trabajando? ¿Quién me dice? Sin pena. ¿Cuál es el lugar más posible? Ojalá que hablemos inglés y que podamos ir a trabajar. ¿A dónde? A los call centers. ¿Y qué pasa en los call centers? No nos dan chance para ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? No es ese otro sector que tenemos que estudiar. ¿No es ese otro sector al que tenemos que dirigirnos? Sí. Todo eso va a ser responsabilidad de la UNED. Pero entonces hay que sentarnos, estudiar, ver hacia dónde vamos a ir. Y sobre todo, posesionarnos de las grandes ventajas. Ustedes han visto cómo se estudia en la UNED. Para mí, yo, he ejercido los recursos humanos. Y como contratador, o sea, si yo tengo que venir a contratar a una persona y yo, dentro de las competencias de un ser humano, veo que tiene el ser autodidacta, porque en la UNED hay mucho de ser autodidacta, si yo pudiera elegir, elijo esa persona. Porque es una competencia muy fuerte. Explotemos eso. Vendámonos. La UNED es una universidad de calidad. Summer number one. Necesitamos un poquito de inglés. ¿Qué le daría yo a los estudiantes? Más inglés. Nuestras carreras deberían de ser bilingües. Todos necesitamos. Vea, yo soy chapa. Yo soy chapa inglés. Ese muchacho que está ahí hablando biencísimo inglés. ¿Estás bien? Hablas inglés muy bien y practico con vos. A little bit. Pero yo soy, mire, yo soy bien malita en el inglés. Me hubiera encantado, la UNED ahora me dio la oportunidad de estudiar un poquito de inglés. Y estoy feliz, porque no es lo mismo todos los días practicar el inglés y poder hablar con este niño fluidamente que eventualmente estudiar. Propuestas concretas y no quiero usar los 15 minutos porque si no, ¿qué voy a hablar? Uno, ver cómo mejoramos las becas. Me parece, doña Marlene, lo que dijo. Hay que ver cómo damos una ayudadita. Segundo, tenemos que aprovecharnos de la acreditación que tenemos en las materias y vendernos. Vea, yo les cuento que si yo, no quiero hablar de política. Si yo fuera una persona que estoy, ha estado en Harvard, aquí andaría el título, tú en Harvard. ¿Qué pretendo yo de la UNED? Que los estudiantes de la UNED andemos. Soy de la UNED. Hay que ponerse la camiseta. Hay que ser orgullosos de ser unedianos. La UCR, la UNA, qué dicha, qué bueno. Pero la UNED tiene gente de calidad, gente de valor y gente que puede sacar este país adelante. Muchas gracias y buenas noches. Aplausos. Efectivamente, don Guillermo Carpe. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo muy especial a doña Marlene y doña Rosa, a los personeros, personera y personeros del tribunal y lógicamente al centro universitario que nos alberga hoy en Pérez Celedón en nombre de doña Orlandita, su directora y a ustedes, estudiantes y funcionarios también que nos acompañan. La posibilidad de venir a conversar un poco con ustedes es una posibilidad única en el sentido de que muchas veces y tal vez creo me he presentado ante ustedes como rector pero hoy quiero hacerlo y debo hacerlo como candidato. En ese sentido no puedo desligar unas de otras porque en algún momento se me juzga por lo que soy y por lo que puedo haber hecho pero principalmente que conversemos hoy de qué es lo que podemos hacer. Lógicamente en los cuatro años que he estado en la rectoría ha sido un proceso muy interesante muy enriquecedor donde hemos tenido que desafiar grandes alternativas para la UNED a través del tiempo. Por dicha en ese tiempo cuando nace este proceso cuando inicia la posibilidad de encontrarnos con la realidad nacional y encontrarnos también con la realidad institucional pensamos en la universidad que tenemos en ese momento para tratar de estructurarla y poder caminar con ella hacia lo que tenía que ser en el futuro. revienta a nivel mundial la crisis financiera más grande que ha existido en el año 98 y 99 una crisis que cambió el mundo totalmente tal vez ustedes recuerdan cómo en cuestión de tres meses los gobiernos de Medio Oriente habían cambiado y habían cambiado países ricos se convirtieron en pobres y los pobres en más pobres y Costa Rica no fue la excepción en ese momento nos enfrentamos entonces a una disyuntiva de cómo hacíamos para lograr que esta universidad que venía desarrollándose desde tantos años pudiera seguir por su camino pero nos encontramos ante una problemática nacional donde las condiciones económicas del país empezaron a socar teclas empezaron a apretar fajas en aspectos que creo yo e históricamente nunca lo debieron hacer y ha sido uno de los errores más grandes que ha cometido este gobierno cuando empezaron a apretar la faja en educación en ese momento nosotros no fuimos la excepción se nos presenta a nosotros la disyuntiva o peleábamos por lo que estábamos por lo que nos correspondía o simple y sencillamente nos sometíamos a lo que a lo que podía estarse dando hicimos una lucha única en la institución que recordamos y recuerdo con mucho beneplácito donde la UNED fue líder de las cuatro universidades ante un gobierno que se resistía desfilamos en todo el país pereceleón no fue la excepción desfilamos en el sur en el norte en las costas por lo que nos correspondía y efectivamente lo logramos después de esa lucha que duró diez meses desgastante y que en mi caso como rector en aquella época la viví en mi propia piel empezamos a elaborar un proyecto UNED que pudiera responder a las necesidades del país pero resulta que durante ese periodo durante ese trayecto a pesar de que teníamos muchos planes muchos sueños nos enfrentamos a una realidad donde habían algunos elementos que no podíamos ignorar primero los centros universitarios estaban carentes de muchísimas cosas básicas no sólo de tutorías y les puedo decir más bien que el centro universitario de pereceleón es un centro afortunado no sólo por la infraestructura que tiene sino por la clase de administración que ha tenido durante muchos años de donde ha sobresalido por orden y pero también ustedes han carecido por ejemplo de muchas tutorías y ese es un problema que se va dando más grande entre más nos alejamos de San José más se va escaseando la tutoría y entre más nos alejamos de San José principalmente a las zonas montañosas o zonas rurales más va escaseando la tutoría y cómo hacíamos para poder enfrentar eso si no teníamos el recurso cómo hacíamos para que nuestros estudiantes recibieran algo que para nosotros era fundamental primero tener en su sede las condiciones básicas y necesarias para poder estudiar segundo que ustedes tuvieran como estudiantes un principio que para nosotros es fundamental y con el que hemos luchado permanentemente el principio de equidad un centro universitario en San José recibe más de 300 casi 400 tutorías lógicamente con dimensiones mucho mayores pero hay centros universitarios que todavía no reciben ninguna o reciben muy pocas entonces empezamos a trabajar en eso pero había que buscar recursos había que haber alternativas y nos damos cuenta que la educación a distancia que estamos aplicando a nivel el estándar de educación a distancia que estamos aplicando a nivel mundial estábamos totalmente rezagados entonces nos poníamos a pensar bueno entonces cuáles son los niveles de educación a distancia que tenemos y necesitamos porque el principio básico de esta administración era buscar la forma para que el estudiante que está en San José lo que reciba reciba lo mismo el que está en San Vito el que está en La Cruz en Taramanca en Las Costas en Isla Chira donde sea ¿cómo hacíamos para hacer eso? lógicamente la única forma era apoyarnos en la tecnología la tecnología como un elemento que pudiera acercarnos donde estaban ustedes y donde estaba como lo llaman la misma gente de centros Sabanilla y empezamos a desarrollarlo y es un proyecto que va en camino ver cómo hacemos para trabajar con eso cómo hacemos para que el estudiante pueda recibir esa equidad cuando recibe esa equidad debe tener la certeza que también tiene que recibir calidad pero existen otros males mayores también en Costa Rica que nosotros como universidad pública no podemos ignorar la zona rural de Costa Rica es doblemente castigada doblemente empobrecida y hay una persona en la zona rural que es la que mayor maltrato recibe del sistema y cuando hablo del sistema hablo del sistema político hablo del sistema universitario hablo del sistema de educación y es la mujer la mujer rural está condenada a seguir teniendo lo menos que el hombre en muchos casos y se está condenada a recibir lo menos que recibe la gente de San José hay elementos culturales hay elementos de desarrollo que la mujer tiene que seguir logrando volcar para poder tratar de sobresalir entonces que es lo que pasa que la persona que está en la zona rural principalmente aquella mujer que trata de desarrollarse tiene que buscar una migración a San José porque de lo contrario lo que va a recibir en su lugar es lo mismo porque los desarrollos el modelo de país que es el modelo que se está planteando de este país mentira que está visualizando la zona rural está simple y sencillamente concentrándose en el gran área metropolitana hasta ahora que oigo algunos planes para el próximo gobierno que eventualmente podría estar desarrollándose pero como hacíamos para acercar a esa mujer para darle oportunidades para que lograra restablecerse y es casualmente lo que teníamos que estar buscando como hacíamos para que no migrara para que se quedara en su lugar y entonces ahí es donde empiezan los proyectos y ahí es donde nace la inquietud de este subseervidor Luis Guillermo Carpio para pensar que nuestro proyecto de rectoría simplemente no estaba concluido nuestro proyecto está en desarrollo nuestro proyecto está en ciernes y lo que queremos es continuar con una posibilidad de fijar bases para que llegue a desarrollarse como merece en ese caso lo que estamos buscando es ver cómo concretamos la posibilidad de que los proyectos que están en camino establezcan para los estudiantes de la UNED verdaderas posibilidades en los últimos cuatro años hemos fortalecido el sistema de becas con los mejores montos que ha tenido en la historia las becas prácticamente se han casi triplicado que son las becas que se le da al estudiante cuando tiene una condición socioeconómica limitada y ese tipo de trabajo es el que tenemos que continuar pero para eso para poder tener certeza de cómo podemos desarrollar este proyecto lógicamente necesitamos concretar algunos aspectos que son fundamentales la negociación que tenemos pendiente con el gobierno y ya con este no ya este se fue sino con el gobierno que viene es una negociación donde estamos empezando a trabajar para que el FES que se nos otorgue en los próximos años sea un FES acorde a lo que realmente necesitamos probablemente vamos a enfrentar situaciones muy difíciles no hay nada que nos garantice que nosotros vamos a tener el FES creciente como venía entonces ahí es donde ofrezco mi experiencia los cuatro años que he estado como rector para poder ir a defender ante las autoridades que así lo necesitan a la UNED como tiene que ser estoy planteando las posibilidades para poder lograr los aspectos de consolidación institucional y poder desarrollar un plan de trabajo que lo vamos a entregar el próximo jueves por cierto que se va a exponer todavía no lo hemos no lo hemos establecido oficialmente aunque ya hoy empieza la la propaganda un plan de trabajo que necesita lógicamente una consolidación institucional en elementos que son fundamentales el financiero la calidad la equidad para el estudiante la modernidad si esta institución no sigue en un proceso de modernización si esta institución no avanza a utilizar la tecnología eso sí que la tecnología no sea un elemento que sea discriminatorio porque el que no tiene plata para comprarse un celular el que no tiene plata para comprarse una computadora no puede nunca verse excluido del sistema entonces en ese sentido es cuando tratamos de acercarnos para que lo que se está ofreciendo en San José en academia se ofrezca también en los centros universitarios para que lo que reciben ustedes como estudiantes en este centro universitario no sea menos lo que reciben los que están en San José ahí es estudiantes y compañeras y compañeros del centro universitario donde estamos trabajando en ese sentido creemos que hay una siembra y esa siembra hay que cosecharla necesitamos tiempo para eso necesitamos tiempo para poder caminar en conjunto con ustedes para buscar y ir satisfaciendo las necesidades que hay errores por supuesto lo sabemos pero si podemos tener certeza que hoy tenemos una mejor universidad mejores centros universitarios y mejores condiciones para que el estudiante pueda desarrollar sus labores académicas que hace cuatro años es así que me vengo a presentar con ustedes con toda la humildad del caso y a poner mi nombre una vez más para que me permitan concluir un proyecto que ya iniciamos y poder trabajar en función no solo del bien de la institución sino poder desarrollar su misión tan noble que va dirigida exactamente a las personas que en este país no tienen las posibilidades de accesar a las universidades tradicionales muchísimas gracias a todas y a todos por escucharme y muy buenas tardes bueno seguidamente seguimos con el espacio de preguntas ya que tenemos un pequeño blog de preguntas que son preguntas generales que hacen los funcionarios del centro universitario de Pérez Celedón a las dos señoras candidatas y al señor candidato que son las siguientes que cambios concretos propone para lograr que la UNED brinda una oferta académica que responda eficientemente a las necesidades educativas y laborales actuales del país esta es la primera consulta que se les hace a los señores a la señora y al señor candidato en caso de resultar electo o electa como rector de la UNED que pasaría con los fondos que la directoría gira anualmente a los centros universitarios esta es la segunda pregunta una tercera pregunta ¿cómo visualizan la estructura organizativa de la UNED dentro de cinco años? una cuarta pregunta los centros universitarios son entes gestores para la atención y desarrollo de la comunidad ¿qué acciones propone para fortalecer esta gestión de los centros? y la última pregunta que tenemos aquí de quedar electo ¿qué planes tiene para continuar con los proyectos en proceso sobre todo los que se refieren a los centros universitarios? estas son las cinco preguntas que hacen los funcionarios del centro universitario de Pérez de León abrimos el micrófono las señoras y señor candidato van a tomar apuntes de estas para sus respuestas abriríamos la parte de consultas del público o preguntas directas a micrófono abierto ¿cuál sería la dinámica que contestamos esto? no ahora ustedes van a tener cuatro minutos para contestar todas y después van a tener una réplica de otros cuatro minutos después de las respuestas que vamos a hacer entonces ¿alguna pregunta consulta? ajá háganla con el micrófono por favor tiene que acercarse un poquito porque vamos a ver si llega aquí para aprovechar no perdona bueno ustedes hablaban de fortalecer el programa de becas Silvia Gómez ok ustedes hablaban de fortalecer el programa de becas entonces me gustaría saber cómo pretenden llegar a los estudiantes que carecen de recursos tecnológicos si actualmente muchas de las carreras ofrecen cursos que se imparten en línea y bueno estaríamos hablando de una universidad virtual no estatal a distancia entonces ahí incumpliría con la ley orgánica de la UNED bueno con el estatuto orgánico la otra sería bueno se sabe que las materias en zonas más rurales carecen de tutorías para aquellas que sí tienen las tutorías qué tipo de proceso se lleva a cabo para seleccionar el personal en este caso los tutores ya que bueno en mi experiencia como estudiante durante seis años acá en la UNED muchos de los tutores no califican para ser tutores entonces me gustaría saber si ustedes desde la rectoría brindarían algún proceso para la selección muchas gracias alguna pregunta consulta buenas tardes bueno soy Verónica la trabajadora social de este centro universitario atiendo tanto aquí Pérez como Buenos Aires por eso llegué tarde porque precisamente vengo del centro de Buenos Aires mi consulta es la siguiente se habla mucho de reforzar programas de becas de llegar precisamente con la parte tecnológica a los estudiantes mi preocupación o consulta con respecto a lo que es vida estudiantil es qué propuestas o qué tienen estructurado ustedes en cuanto a la visión de vida estudiantil en los centros universitarios cuando estamos hablando que hoy en día somos como 15 trabajadores sociales atendiendo a 41 centros universitarios donde no solamente la demanda de atención es en cuanto a becas sino a la parte de vida estudiantil entonces esa es mi consulta con respecto a las propuestas que tengan planteadas ustedes con respecto a eso gracias ¿alguna otra? si no hay alguna otra consulta pregunta le daríamos la palabra a las señoras y al señor candidato para que respondan exactamente vamos a en esta ronda de preguntas iniciaría don Luis Guillermo Carpio seguidamente doña Marlen y cierra doña Rosa para el espacio de la réplica después de las arrancaríamos con doña Rosa don Luis Guillermo y cerraría doña Marlen entonces don Guillermo tiene la palabra gracias cinco minutos cinco minutos o cuatro cuatro minutos aquí es de cinco aquí es de cinco cinco minutos cinco minutos cinco minutos aquí se los pongo a partir de ahora a partir de ya ahí va voy a tratar de ir en orden porque es muy importante y voy a dedicarle su momento a las preguntas que hacen desde el centro universitario pero me interesa mucho poder interactuar con las inquietudes que tienen estudiantes y sobre todo elementos que me ha preocupado mucho que es de trabajo social voy a tratar de distribuirme que cambios concretos para la oferta académica que tenemos en la universidad siempre hemos creído que la UNED nos hemos hemos estado rezagados en algunas carreras que son de orden tecnológico por ejemplo las ingenierías es un rezago que lógicamente a la hora de hacer unas valoraciones que se hacen que no deberían que a veces resultan odiosas a nivel de país y a nivel internacional el no tener las suficientes carreras tecnológicas o que se llama de materias duras venía a darnos una carencia que nos ponía en debilidad entre algunos factores por eso creamos ya por lo menos la carrera ingeniería industrial que en este momento se está dando en un plan piloto en Alajuela y lo que queremos con esto es extenderla a todo el país Pérez Celedón es un lugar donde se va a tener de los 12 centros donde van a estar Pérez Celedón es precisamente uno de los que va a tener las condiciones para dar las ingenierías y ahora se va a presentar una al consejo universitario en el segundo semestre que es la ingeniería de ingeniería en sistemas con énfasis en telecomunicaciones en el país existe una limitación que a veces nosotros queremos plantear una oferta académica adecuada pero resulta que ni siquiera existe un modelo de desarrollo del país y cuando nosotros queremos hacer plantear que es lo que necesita el país cuesta tener la información y tenemos alguna información básica y esas son dos carreras que en este momento por ejemplo tienen una alta demanda en el país y se necesita y lo que queremos es fortalecer para que los estudiantes puedan encaminar en ese sentido ¿qué pasa con los fondos que se giran a los centros universitarios? bueno todo lo contrario venimos aumentándolos y de resultar electo en mi condición de rector tengo la certeza que seguirá en crecimiento como ha venido en los últimos cuatro años esta es una iniciativa de esta administración y el resultado de ser muy exitosa porque le ha permitido a los centros universitarios ser autosuficientes e invertir donde más les chima el zapato como decimos por otro lado como visualizamos la estructura orgánica dentro de cinco años con todo respeto yo creo que la UNED no puede crecer más la UNED lo que tiene que hacer ahora es con la estructura que tiene ser más eficiente y consolidarse y no poder pensar en seguir abarcando porque no tenemos los recursos yo prefiero tener 14 mil estudiantes bien atendidos que no 24 mil estudiantes que vienen y se van porque carecen de la atención que merecen entonces en ese sentido tenemos que trabajar para tener una cantidad de estudiantes justa y no poder dar expectativas que no podríamos dar porque algunos estudiantes si crecemos mucho es como darles un confite pero que no le dejamos quitarle el papel porque no van a tener los servicios básicos que necesitan para fortalecer los centros universitarios hay muchos proyectos en camino efectivamente la preocupación que tienen aquí en el centro universitario yo la comparto quiero continuar con esos proyectos lógicamente Pérez Celedón es uno de los que están fortalecidos que se les prepara una inversión muy alta y me interesa muchísimo poder liderar esa inversión con las preguntas de la estudiante su nombre es perdón Silvia efectivamente mi preocupación siempre ha sido que no hagamos una universidad virtual hacer una universidad virtual es el peor de los errores el estudiante hay un proyecto que es para compensarle la posibilidad al estudiante que no tiene acceso a la tecnología y eso es lo que buscamos eso debe ser un proyecto inclusivo no excluyente porque sabemos muy bien que hay estudiantes que no pueden tener todas las condiciones para poder trabajar en ambientes virtuales eso jamás podríamos perdonárnoslo y ya casi me acaba el tiempo las tutorías hay un proyecto específico nosotros vamos a ir fortaleciendo las video tutorías para que usted tenga las tutorías de los cursos las mismas que va a tener usted son las que van a ver en San José o las mismas que van a tener en cualquier lado y esa es las universidades que están en la vanguardia en educación a distancia en este momento están utilizando esa técnica para poder darle cobertura y equidad a los estudiantes termino aquí me queda pendiente en la réplica podría contestarle lo que me quedó muchísimas gracias bueno con respecto a los fondos de la rectoría obviamente que se mantiene y hay que fortalecerlos más bien porque si revisan el programa la gran aspiración que tiene esta servidora es que los centros universitarios lleguen a constituirse que sea una realidad la delegación y es concentración administrativa y que permita constituirse en espacios académicos con vida propia esa ha sido mi gran aspiración y lo vengo a defendiendo desde hace ¿qué? desde el 2010 cuando se concretó la política con respecto a lo que dicen los estudiantes con la universidad virtual una cosa es una universidad virtual Silvia y otra cosa es una universidad a distancia hay muchas maneras de hacer educación a distancia yo creo que hay algunas personas que piensan que porque la tecnología nos da inmediatez podemos comunicarnos rápidamente con eso tenemos resuelto el problema de aprender a distancia y eso no es así es muy difícil aprender a estudiar a estudiar a distancia yo soy de matemáticas tutora por 30 y resto de años con la UNED imagínese usted lo que es aprender a distancia matemáticas entonces son cosas que le puedo asegurar que más bien hay materias que por su nivel de dificultad deben ser atendidas de cierta manera y otras que si podrían ser atendidas de otra forma pero hay que diferenciar primero con respecto a la oferta académica en el programa se dice la regionalización curricular para que hay respuestas eficientes y efectivas a las comunidades por la demanda que necesitan con respecto a la estructura como la visualizo la visualizo más flexible no tanto verticalismo se debe cambiar el estatuto orgánico se debe modificar esa estructura de poder tan vertical para que realmente la forma de gestionar la UNED sea más rápida más flexible el otro asunto era con respecto a los proyectos de los centros universitarios por supuesto más bien hay que continuarlos fortalecerlos ahí es donde está la UNED en los centros universitarios no en Sabanilla entonces ahí no tengo nada que decir más bien decirles tienen una preocupación pero de mi parte tendrán una respuesta efectiva y asertiva en ese sentido con respecto a las tutorías presenciales que una estudiante mencionó también me da muchísima pena que tengan tutores que no les están dando la respuesta y en eso si yo llegara a ser rectora tengan plena seguridad que llevaré un control de eso porque fui tutora toda una vida y sé lo que significa una tutoría para un estudiante con respecto a la el programa de vida estudiantil a la estudiante que lo hizo debo decirle que aquí en el programa el punto uno si se lo lee tómese en el tiempo se los agradecería de cariño porque esto me ha tomado muchísimo trabajo porque ha sido una síntesis de lo que yo aspiraría para la UNED ahí se habla del fortalecimiento de los servicios de vida estudiantil yo le hice la historia de vida a tres estudiantes uno de la reforma uno de la guaples y otro de la zona sur probé con esas cuatro historias de vida lo que es importante para ser un estudiante para ser exitoso uno de ellos son las becas otro es el apoyo académico la orientación el estudiante tiene que sentirse partícipe de esa vida que tiene la universidad entonces ahí están algunas respuestas no sé cuánto tiempo me queda también debo referirme a la visión de los centros bueno ya lo dije simplemente hace cinco años hice todo un brochure para decir cómo observaba los centros pero creo que a los centros no les llegó yo esperaría que en esta ocasión realmente lo puedan visualizar realmente la oferta académica hay que revisarla hay que revisar la oferta académica porque las necesidades en cada zona no es lo mismo las necesidades educativas en Upala que en Pérez Célez las condiciones son totalmente distintas eso significa un esfuerzo sí sí necesita un esfuerzo pero debemos hacerlo para que la UNED no es por política barata no es porque la UNED fue criada así para que le pueda llegar a las poblaciones más lejanas y que necesitan realmente educación superior y que no pueden llegar a las universidades presenciales el otro asunto que tengo no sé si me queda otra más vamos a ver bueno no sé cualquier otra que me quede por favor recuérdenme en la préplica larga muchísimas gracias bueno vamos a empezar con la niña Silvia Silvia esto es una pregunta que me llegó a mí al fondo del alma la situación de los tutores cuál es el problema básico que yo encuentro uno de mis grandes problemas en la universidad es que la contratación del personal por muchas circunstancias no se desarrollaban de conformidad a lo que técnicamente debía ser los tutores se contratan y qué pasa no son proceso no son resultado de un proceso de selección real simple y sencillamente aquella persona que en un determinado momento era conocida por alguna otra venga tiene los requisitos se ingresa ese es el meollo del asunto eso si a ese poquito de problema le ponemos sal y pimienta y lo ponemos a arder nos genera el problema mayor que los tutores en su mayoría y lo digo porque yo fui tutor en esas condiciones en algún tiempo teníamos el problema o tenemos el problema de que si no estamos en la UNED vemos la UNED como una extra y no hay identidad del tutor con la UNED entonces ¿cuáles son mis propuestas? específicamente curar el problema de base curar el problema de base y es tomar un grupo de acoger a los tutores y hacerlos parte de la UNED en mi blog van a encontrar no es blog llamarle la que tiene blog yo es facebook y twitter ahí van a encontrar mi propuesta de identidad del tutor como hay que ponerle la camiseta al tutor para que el tutor se identifique con el estudiante y que ese tutor sea el resultado de un procedimiento de selección además de un proceso de evaluación que a partir de ahora ya este año se está dando preguntas específicas cambios que proponen se los dije número uno tenemos que hacernos una universidad bilingüe ¿cómo? vamos a ver tenemos que poner a pensar un poquito todos para ver de qué manera pero los estudiantes UNED tenemos que fortalecer nuestro idioma inglés asumo todo lo que dijo el señor rector me parece las ingenierías y tecnologías son importantes y por ahí una gran idea que ahora venía oyendo doña Marlene en aspectos técnicos porque este país no solo necesita profesionales la UNED debe ver de qué forma complementa de acuerdo al artículo 5 de ese reglamento de expresión que ya me contaron y ya lo vi es fortalecer el aspecto de aquellas personas que puedan desarrollar carreras técnicas en la UNED y que la UNED se dedique un poquito a ese campo pues es una idea doña Marlene que yo la vi me gusta mucho el otro es qué pasa con los fondos de los centros universitarios yo siempre he dicho que hay que respetar las competencias y esa es una de mis partes que voy a venir y yo decir a Orlandita qué tiene que hacer con su dinero doña Orlandita sabe dónde le toca el zapato la idea es más bien dárlelo al presupuesto y que ella de acuerdo a la responsabilidad que tiene dé cuentas por ese presupuesto y desarrolle lo que ella ve que ocupa en la comunidad qué desarrollar para Pérez Celedón yo no tengo que decirles más bien ustedes tienen que desarrollarlo a través de los miembros del centro universitario con respecto a la llegada de la tecnología y la virtualidad ahí tenemos una pequeña diferencia de mi parte el tutor es importante pero en una educación a distancia el tutor es un facilitador si hay carreras y tenemos que hacer divisiones entre materias economía y y matemáticas que requieren más atención contabilidad bueno tendremos que seccionar las carreras que requieran atención y ver de qué forma llegamos aunque sea en Mula donde tenemos que llegar pero le damos las facilidades al tutor no puede ser que cuando un tutor se va a venir solo para la zona sur se le haga un problema porque se tuvo que venir en carro y para el tutor no hay carro puede ser un administrativo pero para el tutor no hay carro reestructuración la UNED necesita una reestructuración nuestra necesidad son académicas y siendo nuestras necesidades académicas debemos dirigir hacia ahí no podemos crecer más dice el señor rector tiene razón pero no por nuestra ley de creación no podemos cerrarle las puertas a nadie bueno yo más bien quiero agradecer al señor candidato y a las señoras candidatas por el cumplimiento del tiempo bueno vamos con la parte de la réplica y seguidamente sería doña Rosa la que inicia bueno yo hice un arroz con pollo ahí entre la réplica y todo en la réplica como les decía apoyo creo que creo que esta universidad tiene que salir con las ideas de todos para mí no es el trabajo de una persona ni de los estudiantes cuando nosotros queremos algo es como en la casa si todos queremos cumplir un proyecto que es lo que hacemos la mamá el papá los hijos nos ponemos de acuerdo del señor rector me pareció increíble lo de las ingenierías ojalá el que quede aquí nos juntamos todos y a echar para adelante doña Marlen tiene mucha experiencia que le voy a hacer de réplica profesora de matemáticas bueno doña Marlen cómo se hacían las las tutorías de aquella época arreglémoslo Silvita lo de la virtualidad para mí no no te voy a decir de que la universidad a distancia la virtualidad es un complemento pero ¿qué haría yo? el señor rector yo sé que se consiguió mucho dinero por ahí en un plan AMI que es un gran es un gran proyecto y que le da dinero a la universidad yo no sé pero yo soy media así media soñadora yo me imagino que si yo tuviera una persona y como soy exploradora repleter he andado por un montón de lugares donde no hay ni siquiera ese señal usaría las tablets y usaría la posibilidad de un chip en un teléfono celular para que agarre internet y esa persona porque no van a ser muchas yo sé que podemos llegar a tener 220 personas o 50 personas en una situación así buscaría hay que ver costo-beneficio el darle a esa persona ese paquetico y como yo lo ando aquí pero ya lo quité de ahí ahí yo tengo toda la información si alguno de ustedes quisiera llevar al curso de economía yo se los traslado y les prometo que tengo hasta exámenes o prácticas que ustedes los hacen como los de matemáticas en contratiempo y todo y eso nos ayuda si la persona no puede bueno definiríamos habría que ver con vida estudiantil porque eso es lo que nos tienen que ayudar y hay que reforzar vida estudiantil porque no puede haber no hay cama para tanta gente yo no creo hay una pirámide en administración donde una sola persona no puede atender tantas cosas hay un número limitado entonces hay que reforzar entonces como voy a decirle yo a ustedes que el tono va a crecer la universidad vamos a tener que hacerla crecer en donde necesitemos y si vida estudiantil hay que ponerle otra persona si así lo dice el estudio técnico tendrá que ponerse o tomamos decisiones no no le ponemos y sabemos que eso lo vamos a dejar en segundo plano y entonces ahí Silvita es lo que yo te decía muchas veces la virtualidad si yo tengo las competencias para poder estudiar ahí podría hacerlo y les voy a poner un ejemplo como yo soy profe y ustedes son estudiantes ¿cuántas veces han venido un curso en la UNED donde esté el 100% de los compas? hay compañeros fantasmas esos compañeros tienen las capacidades de estudiar virtualmente y han pasado todo depende de quién estemos hablando si hay entonces lo que ocupamos es reforzar la vida estudiantil para hacer una un estudio personalizado si este grupo o para matemáticas esto no funciona sabemos que ver qué tenemos que hacer para dar matemática presencial pero muchas otras materias y muchas personas lo pueden hacer a través de la virtualidad entonces no tenemos no podemos encasillar a todo mundo igual como los chiquillos unos mis hijos los dedos de la mano son diferentes tenemos que personalizar muchas gracias voy a continuar con las preocupaciones de la estudiante Silvia nosotros pensar que en todos los centros en todo el país podríamos dar todas las tutorías presenciales eso es una falacia es un ideal pero es una falacia eso es mentira no podríamos hacerlo ofrecérselo estoy cayendo en mentira porque materialmente es imposible cómo diría si yo aplicara los modelos que se han expresado hoy aquí en España por ejemplo cómo harían imagínense que la carrera de medicina que es a distancia o sea España tiene carrera de medicina clase A en educación a distancia ¿por qué? porque usan la tecnología cuando estamos hablando de educación a distancia usamos la virtualidad como un elemento que apoye al estudiante pero no puede ser el único nosotros nos estamos preparando para cambios sustanciales y uno es por ejemplo en este centro universitario van a existir no sé cuántas pero creo que mínimo podrían andar por unas 250 tablets o 200 tablets a disposición de los estudiantes para que usen casualmente puedan accesar a esa información pero yo no me voy a referir solo a eso es el principio fundamental el que me interesa en este caso o sea es el principio que el estudiante va a tener tiene que estar apoyado en estos procesos porque simplemente no tenemos otra alternativa la videotutoría que estamos trabajando ya que ya se empezaron a hacer los modelos que ya se van a hacer los estudios de televisión es el mejor apoyo que va a tener el estudiante usted puede ver su tutoría las veces que quiera y cuando las quiera ¿por qué? porque va a ser con un tutor preparado para eso imagínese que porque a mí me pasa cuando a mí me entrevista la prensa o me pasa algo y me ponen una cámara al frente yo cambio radicalmente me cohibo entonces resulta que en las universidades a distancia que están haciendo eso inclusive al profesor le dan clases de actuación para que sepa comportarse ante una cámara y sepa cómo hacer sus gestos y su articulación vocal ante la cámara por eso es que es muy importante tener eso presente es la única forma de ofrecer la equidad al estudiante es la única que lo que usted va a recibir aquí sea lo mismo de San José y es exitoso comprobado y se está dando en los modelos de educación a distancia en todo el país en todo el mundo perdón hay varios niveles de educación a distancia y nosotros estamos muy rezagados y queremos dar ese salto lo que decía Verónica nosotros sí efectivamente si el estudiante no se le acompaña en los momentos más difíciles si el estudiante no se le prepara para una beca cómo se le prepara analizándolo estudiándolo haciendo el trabajo social que hacen las personas que están dedicadas a eso que son profesionales si analizan su intimidad y con variables objetivas para optar a una beca el trabajo social y la orientación es fundamental para la sostenibilidad del estudiante esta universidad ha crecido radicalmente en la cantidad de trabajadores sociales pero nosotros tenemos que llegar a un punto y no a muy largo plazo en que exista un trabajador social dedicado exclusivamente para cada sede yo comprendo lo que significa tener que estar yendo a Buenos Aires y estar viniendo y a veces hay compañeras o compañeros trabajadores sociales que tienen que visitar hasta tres centros porque tienen fraccionado eso es cansadísimo agotador y para mí el trabajo social tiene una base que es fundamental y es que el trabajo social es como una alarma que si el estudiante cuando llega perdón ya estamos ah perdón estaba con los cinco minutos cuando llega a un centro unitario con una crisis tiene que tener a alguien para que lo estudie muchas gracias bueno te quería para el cierre de bueno vean yo nada más quiero decirles esto tiene razón el señor rector cuando dice como por el crecimiento que ha tenido la universidad no puede darle tutoría presencial a todas en todas las materias pero yo si creo que la universidad tiene la capacidad para poder discernir y discriminar las materias por su nivel de dificultad y eso es lo que yo estoy proponiendo que se le dé una respuesta porque yo si soy educadora y sé los problemas que enfrentan los estudiantes la tecnología es un medio muy bueno pero no es la única solución yo no sé si a usted le pasa como me pasa a mí pero a veces a mí también me cansa y ahora todo lo mandan porque dicen que curso en línea en la línea recta en la línea curva porque la verdad que la vista me cansa me maltrata hoy como asambleísta les digo esto nada más para un ejemplo la agenda para que teníamos asamblea universitaria yo todo lo tengo que bajar también de la red y no podía ni entrar y tal y tal cosa y tuve que decirle a la compañera ayúdeme con esto porque no logro bajar esto este documento pero tengo que imprimirlo tengo que leerlo bueno todo tiene sus costos entonces hay costos que se le están trasladando al estudiante y a mí eso me preocupa donde hay efectivamente una problemática económica que cada vez va a ser más difícil así que el asunto no es fácil pero eso le toca a la administración quemarse las pestañas para ofrecerle realmente a los estudiantes oportunidades efectivas es un complemento la tecnología en matemática lo hacemos y siempre lo hemos hecho nosotros fuimos los primeros que empezamos con Moodle y tuvimos que hacerlo escondida pero algún día nos descubrieron que lo estábamos haciendo pero como un complemento también decirles que lo más importante es esto se hablan de las carreras de las ingenierías sí está bien y eso está muy bien pero eso implica un modelo de desarrollo yo les quiero decir yo tengo seis hijos uno es ingeniero eléctrico el otro es antropólogo la otra es música la otra es ciencias políticas la otra es ingeniera y el otro teólogo ¿qué significa eso? yo soy de matemáticas y de física pero la persona no se puede mirar por solo las ciencias duras somos integrales tenemos que visualizarnos si necesitamos la música el arte la ciencia la matemática todo por favor no cometamos ese error pensando que en las ingenierías está la respuesta de este país todo depende de lo que nosotros entendamos por ser una persona feliz si yo me siento feliz con ser músico ¿por qué la UNED no lo puede ofrecer y lo está ofreciendo? si yo me siento feliz con ser historiador ¿por qué no lo podemos hacer? o ser educadora entonces tengamos cuidado con esas cosas ¿verdad? y la otra es decirles que lo más importante lo más importante que tiene el reto mayor que tiene la próxima rectoría como bien lo ha expresado el señor rector es la negociación del FES pero miren también lo tuvo ese reto lo tuvo los primeros rectores don Francisco Antonio Pacheco el primer convenio se hizo en 1987 cuando estuvo en el convierno el señor Arias y fue el primer presidente que estableció un primer convenio a partir de cada cinco años se hace esa revisión de convenios así que han pasado muchos rectores y pasarán muchos en todos tenemos que aprender y otras personas tienen que aprender lo que se trata es tener la capacidad de ir a defender que Costa Rica necesita a la UNED para poder darle las oportunidades por un país que tiene grandes problemas de equidad social así arranca arranca usted dos minutos más empiece por allá porque no vamos con el con el cierre que cada candidato va a tener dos minutos para dar un mensaje final y después seguiría el compañero delegado con la compañera Sandra del tribunal que harían la parte de cierre de la actividad y seguramente el centro universitario nos tiene un café para compartir y entonces con eso cerraríamos el evento y la actividad en la guía que tenemos seguiría doña Marlene bueno primero que nada un agradecimiento por habernos recibido realmente hoy empezamos nuestra campaña empezamos por Pérez Celedón y Dios es bendito hoy estamos acá verdad entonces les puedo decir que hoy le agradezco al delegado del tribunal a Holandita a los funcionarios del centro que hayan traído y que hayan motivado a todos ustedes para que quieran compartir con nosotros las ideas y las propuestas que tenemos por el futuro de la universidad todos queremos la institución las tres personas que estamos hoy aquí de frente no les quepa la menor duda que todos queremos a la universidad el asunto está en que también es bueno el cambio es bueno el cambio y la UNED lo necesita y en este momento esta servidora lo que está apelando es a una renovación de la gestión universitaria a que se lleguen a concretar muchas políticas que al día de hoy no se han concretado y que decido partícipe en la construcción de esas políticas siempre en beneficio de los estudiantes siempre en beneficio de consolidar los centros y siempre en beneficio de que se mire a la UNED desde los centros universitarios y no desde Sabanilla yo de corazón les agradezco nada más quería finalizar con esto las votaciones para los estudiantes tienen que empadronarse y entonces de lo contrario no pueden votar entonces para que estén atentos de cuando es el periodo de inscripción y nos puedan votar por cualquiera de nosotros pero voten porque para nosotros es muy importante y el otro punto también es muy delicado pero debo decirle el día de las votaciones es el primer partido de Costa Rica en Brasil entonces venir tempranito a votar para que nadie se lo olvide estamos de acuerdo pero es necesario decirlo con mucho cariño y muchísimas gracias bueno muchachos muchas gracias por haber sostenido la atención en todas las cosas que los tres compañeros estamos diciendo hoy acá yo los invito igual que doña Marlene a votar vean el partido va a estar muy bonito vamos a estar de fiesta pero es nuestra responsabilidad yo hubiera querido seguir hablando de ideas locas que yo tengo cuántas veces no podemos solucionar un problema en la computadora que hacemos llamamos al call center porque uno un call center de asistencia en la UNED porque no aprovechamos la nueva frecuencia de radio onda UNED y hacemos de onda UNED otra base para no llega la internet no llega el teléfono pero la radio llegará a todo lado y entonces hacemos no programas de video sino puro cuando yo me acuerdo a mi abuela oír a Rafela las novelas de Rafela y ahí aprendió y yo me acuerdo ok es cierto podemos tener deseos de tener muchas carreras de poetas cantantes y locos todos tenemos un poco y podemos tener varias carreras yo les cuento yo soy economista licenciada en recursos humanos máster en comercio internacional carajoquera canto toco bailo pero lo primero que tenemos que definir es una carrera que nos va a permitir en la vida seguir adelante y responder a nuestra familia que Dios todopoderoso nos ayude a que estas elecciones puedan ustedes hacer la mejor elección y que quienes estemos en este proceso al final nos unamos para darle a la UNED lo mejor de nosotros si todos nos unimos va a ser mejor gracias Ale gracias Arlandita y muy buenas tardes bien muy agradecido y satisfecho con lo que ha pasado hoy me voy con la preocupación de de como en el siglo XXI todavía tenemos que pensar en una universidad del siglo XX en una universidad todavía de papel no sé cómo podríamos pensar en que dentro de siete años vamos a recibir a los estudiantes que están hoy en primaria con libros cuando ya hay estudiantes que nos piden a nosotros las cosas en digital porque no quieren papel para no destruir árboles entonces el planteamiento que estoy realizándoles simple y sencillamente es un planteamiento de futuro de consolidación de los proyectos que están en marcha que me permitan concluirlos de recoger la cosecha y pero más que todo la idea con esto es que necesitamos seguir modelando una universidad que se que represente mejorarla en ningún momento he dicho yo que estemos restringiendo la oferta académica una universidad pública tiene que tener en sus bases un equilibrio entre las ciencias lo que es las ciencias exactas y las ciencias sociales nosotros tenemos que seguir dándole a este país la gente que necesita en todo lo que es en arte en cultura pero tampoco podemos limitar a nuestros estudiantes a que no tengan la posibilidad de estudiar aspectos que primero que les gusten que tengan las bases suficientes en el tanto estos procesos sean un proceso selectivo donde encuentren en la UNED la oferta que es lo que tanto se queja el estudiante y eso es me pasa en todo lado porque tienen que ir a buscar otras universidades porque no tenemos las carreras que andan buscando porque todas las carreras que ellos necesitan para su región para su pueblo no las da la UNED damos 34 carreras vamos para 36 y si pero podemos ampliarlas sin necesidad de restringir otras gracias de verdad este nuestro tema es que estamos planteando un proyecto de futuro el lema de campaña de este servidor casualmente es al futuro con usted porque queremos que sean partícipes de este proyecto y sobre todo que nos permitan no solo venir a pensar que hay que cambiar por cambiar cuidado sino más bien es que nos permitan consolidar muchísimas gracias y gracias a la gente del centro por la amabilidad con la que nos han recibido buenas tardes un nuevo aplauso a las dos señeras candidatas y al señor candidato porque cumplieron el tiempo algunos se pasaron unos segundos pero cumplieron el tiempo hoy muy bien bueno en nombre del tribunal electoral y en nombre de los compañeros acá del centro universitario agradecerles a ustedes como participantes que ya ha estado muy linda porque hay una afluencia muy alta de participación verdad a los señores candidatos verdad porque se demuestra que aquí hay equidad y más empezaron por Pérez de León más importante muchísimas gracias a todos buenas tardes mi nombre es Sandra Barbosa yo soy miembro del tribunal y soy funcionaria del centro universitario específicamente del centro universitario de San José para nosotros como tribunal es muy importante posicionar al centro dentro del ámbito universitario para que ellos se posicionen a la vez en su región el centro se posiciona los estudiantes se posicionan es muy agradable para nosotros ver la afluencia que tenemos tan grande esperemos que así y más sea el día de la votación nosotros como tribunal no queremos invisibilizar a ninguno de los sectores que forman esta institución y el estudiante como razón de ser de la UNED es muy importante para nosotros es muy importante que ustedes participen con el debido respeto conservando siempre el principio de equidad yo siempre he dicho que para mí la distancia no es sinónimo de lejanía entonces aunque el sistema sea distancia nosotros nos tenemos que hacer presentes y levantar nuestra voz como con hechos con resultados con trabajo no sólo hablar por hablar los estudiantes de esta institución son muy importantes para mí como funcionaria de centros como lo debe ser para toda la institución que estén aquí es un éxito y muy agradable ver tantas caras agradecemos la ayuda del compañero Alejandro que es nuestro brazo en esta zona el de la compañera Orlandita y todos los demás compañeros recuerden asistir a votar es un derecho del que tenemos que hacer uso conservando siempre las características del voto personales y secretos no importa por quién este voten pero voten muchas gracias a todos que Dios los bendiga y los guarden las fechas de inscripción de estudiantes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias